¡Felicidades! Si te come dos, te come tres Si te come tres, te come cuatro Y si te come cuatro... ¿Qué cosa más buena? ¿Dónde están las mujeres golosas? Si, 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 si ¿Y quién diablos va a ser muachas? ¿Qué es eso? Yo quiero ¿Qué es eso? Yo quiero Dime qué es eso Yo quiero Eso se ve rico, rico Eso es una cosa Una cosa Una cosa Una cosa Eso es una cosa Una cosa Eso es una cosa Dale lento Si te bebe uno Te bebe dos Si te bebe dos Te bebe tres Si te bebe tres Te bebe cuatro Si te bebe cuatro pursuit Ay, que cosa más buena Que cosa más rica Que cosa más buena Qué cosa más ninguna Buena Buena Buen 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 Oh, better Donde baila uno, baila uno, baila uno Bailamos poquito Otra vez, otra vez A mí, mire, mire, mire Tú tienes que sonar, tú tienes que cantar, tú tienes que divertirte Música en boom Que cosa más buena, qué cosa más buena, qué cosa más buena Qué cosa más buena, qué cosa más buena ¡Gracias!